Música Mira tú, ando buscando a mi esposo ¿Qué? ¿Se te perdió? No, que ando buscando a uno a ver si tú me presentas a alguien Leder, Leder, tenemos Leder aquí No, mira, a ver si este me caerá bien Aquí hay trescientos, aquí hay trescientos Ah, bueno, tenía un trago y nadie sabe Mismo, mismo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pasa, qué pasa! ¡Están tirando! ¡Están tirando! ¡Se está acabando! ¡Eso es tirando! ¡Eso es tirando! ¡Cuidado si le da a mi bestia! ¡Mira uno, vaya uno! ¡A ver quién es! ¡Ve tú! ¡Vaya! ¡Ve tú! ¡Ven yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¿Y a mí es lo que tiene? ¿Qué? Yo nunca temié ¿Qué es lo que está aquí? ¡Pues ánimo, ánimo! ¡Fue la conjugación de verbo! ¡Qué señor! ¡Ay, ay, ay! ¿Se fue? ¡Ay! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, me dieron! ¡Ánimo! ¡Puja, puja, puja! ¡Ánimo! ¡Qué pasó! ¡Oh, rayos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mimamé! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mimito! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Levántale la cabeza para que no me jogue la sangre! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Ah! ¡Antes de morir! ¡Quiero decirle a mi esposa que la amo! ¡Je, je, je, je! ¡Qué álbalo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué dicen eso en toda la película? ¡Oh! ¡Habla! 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 ¡Habla, Dios mío! ¡Habla, Dios mío! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Me va a morir! ¡Me va a morir como que ella! ¡Me muere como que ella! ¡No, señor! ¡Me voy a morir, rayos! ¡No te mueras! ¡Oh! ¡Habla, antes de morir! ¡Mi última voluntad! ¡Ay, presentenme a mi hija, que estoy caliente! ¡Estoy caliente, presentenme a mi hija! ¡Me va a morir! ¡Me voy a ser de un estrellón y se machucó un izquierdo! ¡Oh! ¡Oh, rayos, sabias! Voy a decir algo antes de morir. Dino. Tú sabes, la ridícula es que está haciendo la CDE. ¡Ah! ¡Ah, hombre! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué está haciendo! ¡Oh, están iluminando todos los barrios! ¡Lo están iluminando todo! ¡Pero la luz va a las 8 de la noche y ya regresa a las 7 de la mañana! ¿Para qué lo ponen? ¡Para qué, carajo! ¡Oh, rayos! ¡Ay, antes de morirme, quiero que valga Maldonado! ¡Ey, polito, me hagan la paz! ¡Ey, te cuente! ¡Ay, yo le gustan la paz! ¡Las pajas les gustan las pajas! ¡Oh, rayos! ¿Me echamos un bachín? ¡Ay, sí! ¡Ay, hay gente pidiendo por los chepas la fiesta de telemicro! ¡Ay, abrio! ¡Tan temprano! ¡Ay, la Lice nos manda a bañarse! ¡Ay, la Lice! ¡Mimamente! ¡Ay, Josema! ¡Rayos, Josema! ¡Qué hito! ¡Ay, la obra! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me pagodía mucho! ¡Oh, sí! ¡Dile que la reponga! ¡Ay, estamos en eso! ¡Ah! 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 ¡Auna, maldito! ¡Oye, espérate que me estoy tirando uno! ¡Ay, baby! ¡Ay, alivio! ¡Me estoy echando por parte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Habla! ¡Ay, Juancito se casa! ¡¿Qué?! ¡Juancito Rodríguez se va a casar! ¡Ah! ¡Con quién! ¡Ay, pero no! ¿Con quién? ¿Con cuál mujer? ¡No, el novio no quiere hacerle caso! ¡Ay, di qué! ¡Ya! ¡Ay, se va a morir! ¡Oh, Justin vive! ¡Ay, Justin vive! ¡Yo que quería vivir contigo! ¡Ay, mi mamita! ¡Me morí! ¡Uno, funcionita! ¡Está muriendo por un degenerado! ¡Desgraciado! ¡Perro! ¡Ay, Justin vive en el hotel! ¡Escufió de la tercera planta! ¡Y había un grupo de carajitos esperando la saliva! ¡Ay, emir! ¡Ay, emir! ¡No, no, no! ¡Oh, rayos ya! ¡Ya está muriendo! ¡Me estoy muriendo! ¡Cuál fue el cronista de arte! ¡Ay, cuál fue el cronista de arte que duró una semana con YouTube y vive en el hotel! ¡Qué es! ¡Ay, por favor! ¡Él se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Amarra con los cinturones y no te muevas!